Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Lucas. La expresión que tal vez nos llama más la atención es la que utiliza Cristo cuando dice que estén listos. Estén ustedes como los criados listos, listos para abrirle al dueño de casa apenas llegue. No dice que nosotros estemos en perpetuo trabajo, pero sí dice que estemos listos. La misma idea aparece en otros textos y la vamos a seguir encontrando. La idea de estar listos, estar despiertos, estar vigilantes. Insisto, no necesariamente trabajando y trabajando y trabajando. Pero sí listos. ¿Cuál es la diferencia? Es que la persona que está trabajando y trabajando puede caer en ese círculo del que hemos hablado muchas veces. Producir, consumir y entretenerse. La persona que está obsesionada con el trabajo es una persona que no tiene ni siquiera tiempo para recordar su propia dignidad. Mucho menos tiene tiempo para recordar la grandeza del Dios que lo ha creado. Y tampoco tendrá tiempo para vivir en comunión de gratitud y de amor con ese Dios. O sea que lo que Cristo está pidiendo no es una idolatría del trabajo ni tampoco lo que a veces llamamos activismo. Una especie de enfermedad de trabajar. No, no es eso lo que pide Cristo. Ese ritmo frenético que a veces se escucha algunas veces. Como se dice por ejemplo de la ciudad de Nueva York. La ciudad que nunca duerme. Lo que Cristo está pidiendo es eso. Que nosotros seamos como máquinas que trabajan y trabajan y trabajan. ¿Es eso lo que quiere Él? No, y no, y esto hay que tenerlo muy claro. No es idolatría de la actividad por la actividad. No es idolatría del activismo o del trabajo. Es estar despiertos, estar listos, estar vigilantes. Y sucede que estar vigilantes ¿qué significa? Significa tener una saludable distancia entre lo que yo hago y lo que yo soy. Entre lo que yo compro y lo que yo tengo. Entre lo que yo disfruto y lo que yo busco. Estas son distancias saludables. Porque el hecho de que yo trabaje, el hecho de que yo compre o el hecho de que yo disfrute. Fácilmente puede absorber completamente mi corazón. Y yo puedo dejar que mi corazón se derrame, se vuelque. Hasta el punto de que pierdo el horizonte de mi vida. Dicho de otra manera, estar despierto es nunca perder el horizonte, nunca perder el para dónde voy. Aquel gran santo, doctor de la iglesia, de nuestra iglesia católica, San Juan de la Cruz, hace una meditación preciosa sobre el cantar de los cantares y nos invita a no dejarnos distraer ni por las flores ni por las fieras. Es decir, que los encantos de la vida o las amenazas o temores que nos lleguen por el hecho de ser de Dios, que ni una cosa ni la otra nos hagan olvidar hacia dónde vamos. Ese mantener el horizonte, ese recordar continuamente la meta, ese saber con frecuencia a quién servimos y por qué servimos, eso es estar listo. Entonces la persona que se sumerge y se entierra y se envuelve en el placer, se le olvida para dónde va. De hecho, el activista comete el mismo error. El que se mete solamente en el trabajo y trabajo y trabajo, como pasa a veces en nuestra sociedad, que a veces no sabemos ni por qué hacemos todo lo que hacemos. Ahí pierdes, ahí disuelves tu propio ser. Así no es. Lo que Dios quiere es distinto. Lo que Dios quiere es que tú no pierdas el horizonte y que en todo lo que haces no dejes de tender hacia la meta a donde Él te llama. Eso es estar siempre atento a la hora del encuentro con Él. Eso es cumplir la palabra del precioso Evangelio que hemos escuchado. ¡No!